La Alcaldía del Municipio Bolivariano General, Pedro María Freitas, te recuerda la efeméride del día de hoy. En el año 2006, se estableció el 18 de febrero como Día Internacional del Síndrome de Asperger, fecha que coincide con el nacimiento del descubridor de este trastorno, el psiquiatra Hans Asperger, quien en 1943 realiza las primeras descripciones, sin embargo el reconocimiento internacional de esta enfermedad se produjo hasta la década de los 90. Con esta celebración, se pretende sensibilizar a la sociedad de este tipo de autismo de origen neurológico, que provoca un trastorno severo del desarrollo humano. Se trata de un trastorno bastante frecuente, ya que de mil personas lo padecen entre 3 y 7. A pesar de ello, se conoce poco sobre la causa exacta. El síndrome de Asperger incluye un conjunto de alteraciones en la interacción social, la comunicación, los intereses y supone una discapacidad para entender la sociedad, que provoca conductas poco adaptativas y problemas para desenvolverse. Una persona con Asperger no reconoce el lenguaje corporal ni el tono de la voz, tiene dificultades para ser amigos y le resulta casi imposible interpretar las acciones y pensamientos de los demás. Sin embargo, las personas afectadas tienen un aspecto e inteligencia normal o incluso superior a la media. Síguenos en nuestras redes sociales, arroba alcaldía de Freites oficial en Instagram y alcaldía de Freites en Facebook.